Por otra parte, el luchador social, exdiputado y académico Salvador Arias ha muerto a sus 73 años de edad. Funcionarios y militantes de izquierda y población lamentan su muerte y reconocen como legado su lucha en contra de la injusticia y la corrupción. El doctor Arias nació el 7 de junio de 1945 y falleció el 10 de enero de 2018. El reconocido economista y exlegislador del FMLN, Salvador Arias, falleció a las 10.30 de la noche del miércoles 10 de enero en un hospital del Seguro Social a sus 73 años de edad. El también orador, académico e investigador José Salvador Arias Peñate fue autor y coautor de 20 obras literarias en las que consignó su pensamiento entre ellas Manual de la Corrupción de Arena y El Libro Negro de la Corrupción, en los que se estima que durante los cuatro años de gobiernos de arena habrían saqueado las arcas del Estado por más de 37 mil millones de dólares, de los cuales 12 mil millones fueron denunciados, mientras que por el lado fiscal se estableció que hubo corrupción por 24 mil millones más. El economista consideró que la privatización de la banca fue el inicio de un esquema de corrupción profunda que se dio a principios de los noventas, permitiendo que la oligarquía reconstruyera su imperio económico, mismos que sobrepasaría el país. El revolucionario recopiló en su más reciente publicación la lista de 177 casos investigados por la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, con enriquecimiento ilícito de corrupción en contra del partido Arena, mismos que presentó mediante un aviso penal ante la Fiscalía General de la República con la intención que se aplicara la Ley de Extinción de Dominio. Arias fue perseguido y exiliado por causa de sus convicciones político-ideológicas marxistas y leninistas, denunció y militó contra el capitalismo, en particular contra la explotación, la generación de iniquidades y la dolarización. Tras conocerse su muerte, funcionarios, representantes de ONGs, población, militancia del FMLN y de varios partidos políticos, han expresado su pesar por la irreparable pérdida. Entre ellos, el presidente del Banco Central de Reserva, Oscar Cabrera, quien escribió en su cuenta de Twitter, con Salvador Arias, trabajamos por la creación del doctorado en ciencias económicas, que ya es una realidad. Un legado que dejas a nuestro país, descansa en paz, hermano. Por su parte, la viceministra de salvadoreños en el exterior, Liduvina Magarín, también escribió, descanse en paz, Salvador Arias, hombre valiente, intelectual de gran talento, compañero y amigo. Entre otros que reconocen el legado de lucha que deja en contra de las injusticias y la corrupción. Liduvina Magarín, también escribió,